Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un juego que se llama Cannabot Bueno, es un juego que me encontré por ahí que es como de salticos o algo así Es un man que... como un parkour o algo así, no sé Ya lo he jugado, me parece bacán, entonces lo quería compartir con ustedes Entonces... Aquí vamos Ok, aquí vamos Saliendo de un edificio, corriendo Oh, saliendo Saltando, iré Aquí vamos Hay que evitar los obstáculos Ok, ok Mierdicoles Aquí vamos, aquí vamos Corre muñeco, corre tonto muñeco Vamos, corre Vamos 739 metros Vamos, vamos muñeco Vamos, salta Al fondo... uy no, esto no me dedico Por estar mirando a otro lado Aquí al fondo, al fondo se ve como si estuvieran destruyendo la ciudad Miren, 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 como algo que se mueve por allá Bueno, ahora sí concentrados, concentrados, vamos muñeco Intentemos llegar a los... 5.000 metros Listo, esto es un reto 5.000 metros Aquí vamos a 5.000 metros ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 500 metros Vamos bien, vamos bien Vamos Estos edificios se caen Ok Me estrelló con todo A ver, hagamos como el muñequito ¿Cuánto vamos? 2.000 No, hasta ahora Ok, consigamos estos 2.000 5.000 metros 5.000 metros 5.000 metros Es que me estrelló con edad Vamos muñeco Vamos a ver como lo llamamos Llamémoslo Tommy Sí, Tommy Vamos Tommy Tommy, corre Tommy, Tommy Corre como si no hubieran mañana Pero este Este tipo tiene super piernas Porque miren esa Salta 20 metros y no puede atravesar una ventana Vamos Como ven, sí ven Salta como 20 metros Y no puede atravesar una Tanta ventana Vamos Vamos No ha pasado nada Tenía que Por algo no ha pasado nada De esta manera como Un doble de acción Fuck you Ay, no puedo con las ventanas Creo que he llegado a 2.000 algo Ok, muñeco Tommy, Tommy Corre, corre, corre Salta, salta Vamos Tommy Vamos Ay, sí Una ventana Una ventana La pasé Una ventana Me queda grande Vamos Tommy Vamos Corre A buscar a tu Novia Vamos Atínalo extraterrestres Corre Sálvala Vamos No ¿Por qué me estrellé con eso? Ah, estos Son los que se caen Vamos Lleando a los 5.000 metros Está tu novia Vamos Vamos ¿Qué fue eso? Cosito me estrelló ¿Ves que cada vez se...? Ay, sí Sí, sí Por fin había pasado una ventana Si, si ven Cada vez que cae Se pone más Veloz el juego Ah, tenía que estrellarme Vamos Llegamos a los 5.000 metros Bueno, no a los 5.000 A los No, sí A los 4.000 Bájame a los 4.000 ¿Sí ves Tommy? Ya te han bajado La, la, la La, la La, la Puta caja Sí, vamos Bien 1.500 metros Sí Por fin Ay, ya las Ay, no Me tengo que estar con eso Y no me alcanza el impulso A ver, a ver Vamos Vamos Ventana Rompete No Ay, cosito Que me caigo Tomamos 1.000 metros Ay De todo esto Las ventanas Ah Tenía que estrellarme Oye Ya he hecho salta Como si no hubiera Mañana Me encanta la música Ay ¿A cuánto? Ay, no, mira cuánto llegamos Se nota que practicas parkour Tus tiempos libres Vamos, vamos, vamos Yo Salta, salta ¿Dónde caigo? Ay Bueno, ¿cuánto vamos? 1.000, 1.200 Si digo los 2.000 Me da esperanza para seguir Para la ninguna Tonta ventana no aparezca 2.000, 2.000 Vamos bien Vamos bien, vamos bien Ay Llegó Ay Vamos 3.000, 3.000, 3.000 Están los 4.000 Vamos, vamos, vamos Tomi, vamos Salta, salta, salta No te caigas Tomi No te caigas 3.000, 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 3 Si llego a los cuatro mil, llego a los cinco mil. La meta son los cinco mil. ¡Fuuu! Tommy. ¿Pero por qué se cae? ¿Quién no va a ver una caja del tamaño de uno? Salta Tommy, salta, salta. Claro. Explóteme en la cara. ¿Ves qué pasa a esas naves? Casi que no la cuento. Tantas palomas, quítense. No me dejan ver. Claro, te hacen saltar lo más alto que puedas. Vamos. No, no te... No te estrelles. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No veo nada, voy muy rápido. Creo que necesito frenar eso. Bueno, ahora sí le agradezco que se estrelle. Ay, Dios mío. Ok, ok. Ya no me importa si pasa o no. Saltemos como locas, saltemos como locas. Me persigue un negro. Ay, me estrellé. Ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Pero por qué se tiene que estrellar con todo lo que hay? Vamos. ¡Salta! Obvio. ¿Por qué no va más rápido? ¿Por qué no va más rápido? Creo que Tommy no lo hace bien porque no hay... Así quiero, inspiro. Entonces, vamos Tommy, vamos, corre Tommy. Salta. El negro huye. Necesito disminuir la velocidad. Eso, ahora sí le agradezco que se estrelle. Ok. Esa no la vi venir. Vamos, vamos. Vamos. Mi amor. Super piernas, vamos. Super chingos. ¡Pah! ¡Ay! ¡Ah, no! Esto es el colmo. ¡Ah! Tommy, 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 Tommy. ¡Túpido, no se estrelle! Sí. ¡Salta todo mi...! ¡Ah! ¡Mira! ¿Por qué no pasa? ¡Ay, se está moviendo! ¡Ah, mi cabeza! ¿En serio? ¡Ay, salte! ¿En dónde no era? ¡Ah! Sé que puedo llegar a los 4.000. Por 2 metros casi llego. A ver, sí, serio, serio, serio. O sea, sí, todo sparkour, todo. Vamos, vamos, vamos. ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! Pero porque es estrella. Una cosa que me desespera en sí es... Que se aparezcan esas... Potas mentadas. Ok. 2.600. Vamos bien. ¡Ay, va muy rápido! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mira, 2.949! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, Tommy. Tú puedes. Es que si pudiera estrellarse con las palomas lo haría. Ahí vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Eso no me gusta. No, en cualquier momento se aparece una foto. ¡Ventana! ¡Anda! Te esquive un pedazo de roca o bomba, lo que sea. Me dice... Pero porque es estrella. ¡Dígame, dígame! ¡Dígame! ¡Me lleva el...! ¡Sol! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, Tommy! ¡Ven a mí! ¡Soy el abismo! ¡No! ¡No haré ningún abismo! ¡Me hallé un abismo! ¡Ah, no! ¡Tommy, ven! ¡Te quiero! ¡Por una vez en la vida! ¡Ya llegué al patrón mil! ¡Ok! ¡Vamos, Tommy! ¡Esta es la última vez! ¡Esta es la última oportunidad! ¡Si no lo haces! ¡Morirá tu novia! ¡Tu madre! ¡Y caerás al abismo! ¡Salta! ¡Como si no hubiera un mañana! Necesito frenar. Voy muy rápido. ¡Muy rápido! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Si vieron eso! ¡El salto más ético! Ok, pero aún así voy muy rápido. Y no me están ayudando mucho esas piedras, bombas, lo que sea. Ok, eso. Ahora sí. ¡No! Ok. Creo que dejo este gameplay hasta acá. Si les gustó, danle like. Si no, danle like. Y si les gustó y no les gustó, suscríbanse. Adiós.